La cosa es su forma de bailar, te doblas, te doblas, te doblas divertidas. No puedo creer que Lalo te ayudo a comprar eso. Ay, mi flag quería cualquier cosa por mí. Aquí tienes, mi amor. Gracias, mi amor. Una pregunta, mi amor. ¿El haberte ido a comprar esas toallas tiene algo que ver con que yo sea un pisado? Ay, no, por favor. ¿Qué estás diciendo? Ay, ya. Nada. ¿Y Janina ya sabe quién es su admirador secreto? ¿Quién es? Bueno, no nos lo dijo, pero... supongo que no está en esta mesa, ¿no? No, a mí no me mires con esos ojos. Bueno, ¿y qué más lavar los platos? Acuérdense. Ay, yo no. Acuérdense que hoy día tenemos que ir a misa de seis y media. Ay, abuelita, no creo que sea necesario ir a misa. ¿Cómo? Una ayudita nunca está de más. Por si acaso, la misa no dura mucho, ¿no? No. La misa. Bueno, empieza a las seis y media. ¿Cuánto durará? ¿Una hora? ¿Una hora? Sí. ¿Por qué preguntas, ah? Lo que sucede es que hoy día voy a salir con Mariana en la noche. ¿Cómo? Voy a salir con Mariana. Por fin parió Paula. No, viejo, te estás equivocando. Yo voy a salir con Mariana, con Paula no. No, viejo, era hora. ¿Hora de qué? Pucha, que eres lento, tú. ¿Lento? Claro. Memo, solo te voy a pedir una cosa. No le hagas nada a Mariana, ¿ya? ¿Y qué cosa le voy a hacer a Mariana? Pero acá todo se pone en mi contra, ¿no? Lento. Seguro. Gansín, gansín, pero aquí gansín. ¿Ustedes por qué se pusieron así? Por lo de Mariana. Por lo de Mariana. Tú sí sabes, ¿no? Claro, hasta yo me he dado cuenta. Claro. Y ahora mismo tiene que levar todos los platitos de la gentita, ¿no? Por favor, sí. ¿Vas a vivir conmigo? Sí. ¿En mi casa? Sí. Y ya vámonos, que me muero de ganas de instalarme. ¿Está tu mami? No sabes la alegría que me va a dar compartir el mismo techo con ella. ¿Vieja? Mamá. ¿Adivina quién ha venido a vivir con nosotros? Yo. Mamá. ¡Mamá! Te estoy esperando. ¿Tú? Sí, tú. Tú estás... Estás loca. Yo no estoy loca. Claro que estás loca. Te lo repito mil veces más. Loca, loca, loca. No me digas que estoy loca. Mira, Doris. Y escúchame bien. Escúchame bien porque solo te lo voy a decir una sola vez. Yo, Quique Palacios, no quiero nada contigo. ¿Me entendiste? No quiero nada contigo. Tú no sabes lo que estás diciendo. Por supuesto que sé lo que estoy diciendo. ¡Claro que lo sé! No. Tú. Tú no sabes de lo que yo soy capaz. Fíjate cómo tiemblo. ¡Tirito! ¡Claro que sé de lo que eres capaz! ¡Tú no eres capaz de nada! Mira, yo te mato. ¿Qué me vas a matar? Tú lo último si quieres matarme. ¡Arráncate de una vez! ¡Empieza que no tengo tiempo! ¡No me presiones! No me presiones. La que me presione eres tú. Toda la vida me has presionado. ¿Qué cosa quieres? ¿Crees que me vas a asustar con tu cara de psicópata desquiciada, con esos ojos, esos ojos de vaca loca? ¡No! ¿Ah, sí? Sí. Te equivocaste. Te equivocaste bastante. Me asustabas. ¿Me entiendes? Escucha. Asustabas. Abas. Tiempo pasado. Mira, mira, Dori. Tratemos de calvarnos, por favor. Yo no voy a negar. Sería idiota en hacerlo. Que tú me gustabas. Me tenías enfermo. Me volvías loco. Eres el sueño de cualquier hombre. Por favor, mírate. Pero cuando yo te conocí, tú eras diferente. Reías. Eras divertida. Compartíamos momentos agradables. Momentos juntos. Y de un momento a otro todo cambió. Tiraste todo por la borda. Empezaron las amenazas. Que me ibas a matar. Que si no soy tú, yo no soy de nadie. Pero ¿qué es la verdad? ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Que la única verdad es que me tienes amenazado. Simplemente te veo porque te me apareces de la nada. Haciendo cosas fuera de todo. Yo te quiero, Kiki. Yo te quiero. ¿Qué te pasa a querer, hombre? Tú no sabes jamás lo que es querer. ¿Cómo puedes querer a una persona que no la dejas dormir? No me dejas comer. Me tienes inquieto. Me tienes intranquilo. Todo ha cambiado desde que apareciste. ¿No te das cuenta? Ya no sé qué hacer. Mira. Mira, Lloris. Eres una mujer. Eres una mujer hermosa. Eres una mujer que cualquier hombre quisiera tener entre sus brazos. Pero... Pero no así. En vez de andar mendigando cariño y amor por el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablas con tu marido? Tienes un matrimonio. Capaz puedan hacer algo por su matrimonio. No sé. Sacarlo adelante. El matrimonio no es un juego. Sé cuando quieras lo mismo acá. Pero mira. A lo que yo iba. Si tú cambias... Si tú cambias... Cualquier hombre va a querer estar contigo. Incluido tú. Incluido yo. Incluido yo. Adiós. Adiós. Voy a cambiar por ti. Mi amor. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin me deciste la innombrable! Siento música en mi cerebro así. Así, brazos abiertos. De libertad. Gracias, señor. Por darme la fuerza. ¡Nunca más! ¡Ja, ja! ¿Dónde te vas, cosita rica? Permiso. ¿Ah? ¿Permiso qué? Ya tú lo has dicho acá. Comenzar tu recontra. ¿Qué he dicho? Permiso. ¿Qué permiso? ¿Por qué no sonríes? Venga. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy tan feliz que bailaría. Bailaría hoy día contigo. Ven para acá. Así. Gira, gira, gira. Delante para atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú también. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! Gira bien la merca. ¡Ja! No te gustó para nada. ¿Ah? Y estoy suelto en plaza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras, señor! Por darme mi libertad. ¡Ja, ja, ja! Pudiera tener la dicha que tiene cariño. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy terminó la pesadilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué lo máximo! ¿Qué estás viendo? ¡Ja, ja, ja! ¿Los tres chiflados? ¡Uy! La cultura primero, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Memo. Dime. ¿Por qué vas a salir con Mariana? ¡No! ¿Ha visto? Curle lo máximo. ¿Qué cosa? ¿Estoy saliendo aquí? ¿Por qué vas a salir con Mariana? ¡Ja, ja, ja! 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 Estoy con reviento. Yo también. ¿Y tú, mi amor? ¿Yo? Ay, mi amor, pero si ni siquiera has tocado tu almuerzo. ¿Esto es el almuerzo? ¿Este jardín es el almuerzo? Claro. ¿Y el segundo? ¿Segundo? ¿Qué es eso? Ay, Carola, yo te voy a explicar. Segundo era ese plato con bastante comida que nosotras hace tiempo ya desterramos de nuestra dieta. Ah, ya me acordé. Sí, este es nuestro almuerzo. Ah, mira, qué rico. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Para qué rico, no? Si está delicioso. Mira, como ya me llené. Sí, mi amor, tienes que dejar esas cosas de comer porque en realidad a nadie le gusta la gente gorda. Sí o no, ya no hay nada. Carola, ya no sé qué decir. Tú no sabes lo que ha pasado. ¿Qué? Mauricio se le declaró a Norma. ¿Qué cosa? Sí. No. Sí. ¿Pero cómo se le va a declarar a eso, Norma? Ay, pero por favor, ¿a qué celebrar, no? Por Normita. Sí. Por el almuerzo también. ¿Qué, por qué voy a salir con Mariana? Mira, mira, hermana, mira. Oye, ¿por qué apagas? Te lo devuelvo cuando me respondas, juez. Mira, qué pesada eres. Mira, voy a salir con Mariana porque hoy día es sábado. ¿Y ahí? Segundo, porque no me quiero quedar plantas en el barrio. ¿Y? Y tercero, porque quiero divertirme, pues. ¿Y qué, van a salir solos, así? No, para nada. Vamos a salir con Carola y Lalo. ¿Qué les dijiste? Ah, no, todavía no. Pero les voy a decir, ¿no? Vamos a ver. Además, si no te dije nada, es porque mañana es tu examen. No te quiero preocupar. Ya, 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 ya. Memo, escúchame una cosa. Mariana es una chica muy linda. Y no quiero enterarme que le hiciste algo malo, ¿ah? Oye, hermanita. Yo creo que yo soy más amigo de Mariana que tú. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro que sí, porque en la fiesta de su abuela, tú, no le dirigiste la palabra en ningún momento a Mariana. ¿Están peleadas? No. No. Y te advierto, no le hagas nada a Mariana. ¿Y si ella quiere que le haga algo? Bien difícil que Mariana quiera que tú le hagas algo. ¿Sabes algo, hermanita? ¿Qué? Yo y Mariana somos patazas. Posiblemente la fiesta la vi muy bonita, arreglada. Pero de ahí a que pase algo con ella, never. ¿Satisfecha? Oye, mi control, mi control. Toma. Dame acá. Me estoy perdiendo los mejores capítulos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonita! ¡Ese es Curly lo máximo! No tengo su peinado, pues. Ese es mi brother. Pero, ¿qué le dio Mariana a este tipo, ah? No le voy a preguntar nada a Lalo. Él puede saber muchas cosas. Sí, pero también puede sospechar otras. Ay, no. Mi flakio no es tan inteligente por esas cosas. Bueno. Lalo. Sí, puñadita. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Ven, siéntate. ¿Hace cuánto tiempo conoces a los reyes? Uy, desde tiempos inmemorables. ¿Por qué toda la vida tiene que estar metiendo a Memo en tus conversaciones? No, pues, Carola. O sea, estoy diciendo inmemorables. Desde hace tiempo que los conozco. Ay, ya. ¿Y qué tal es el señor Renato? No, el señor Renato es lo máximo. Es como de mi familia. Es como un tío para mí. ¿Y tú sabes si él anda con alguien? Ah, según lo que me contó Memo, estuvo saliendo con una mujer. Pero ya no está con ella. Ay, ¿cómo va a seguir con ella si ya se fijó en Yanni? Yo, Quiquín, quería que tú mismo seas tú. Mi pata, mi hermano, mi carnal, mi yunta, mi brother. El primero en enterarse. Cuenta, cuenta. ¿Qué crees? ¿Qué cosa? Zafó. Se fue. Para siempre. Caput. Se terminó. Como un avión. Al país de nunca jamás. ¿Qué? La innombrable. ¿Quién más, pues, compadre? Agarré y me vino con una de sus locuritas, ¿eh? No conoces a tu hermano, pues, compadre. Yo corro la cancha. Yo tengo Cayetano. Así que agarré. Me paré con esa postura que a veces me sale. Así. El mejor angulón tres cuartos. Mirando así, copa, ¿eh? Y la miré. Mira cómo la miré. Acá. Sí, mirá. Penetrante. Inquisidora. Esa voz a veces de autoridad que me sale. Sí, sí, sí. ¿Así? Agarré. Le dije sus tres verdades, compadre. La corté en seco. Dice el padre, ¿ve? Y fue. Y fue, compadre. Nunca más. Por eso es que hoy, Kikín, el gallo del gallinero, vuelve a vivir. Hoy, el alcohol, las mujeres y la vida. Regresa, hermano. Contigo lo voy a explicar. El señor Renato se fijó, ¿en quién? En Yanni, en, en Yanni. No, ya ni me acuerdo de su nombre. Ya no sé quién será. ¿Por qué tanto interés en el señor Renato? No, por nada. Simple curiosidad de nosotras. No, por nada. Acá está ocurriendo algo muy extraño. Ay, no, por favor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué crees? ¿Que Yanni Nita va a estar interesada en el señor Renato? ¿Qué? No. Yo no había pensado en eso. No. Jamás se me ocurriría pensar que Yanni Nita estuviera pensando en el señor Renato. No, para nada. Ay, no. Ay, no, mi amor. ¿Qué estás hablando? Es una idiotez. No, no, no. Sí. Es algo sin sentido. Sí, una soncera. Ay, sin sentido. Eso ya lo dijiste. Papaya. ¿Papaya? Sí, papaya. Tengo que ir a comprar papaya para el desayuno. Ya vengo, ya. Pero tu mirada, no turbia. ¿Por qué tu hermana se fue tan nerviosa? Por cualquier cosa, menos por lo que tú pensaste del señor Renato y ella. Me va a saber renacer como el gato Félix de las cenizas, compadre. Ya, 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 ya. ¿Qué? ¿El gato Félix? El gato Félix. El animal que sea, compadre, pero va a salir de mis cenizas. Te voy a llevar a un sitio, compadito. Uy, te van a dar de aire, Marcelo. Y ya, tú renaces en el ambiente juerguístico, acá con tu pata. Ya, compadre, pero tú me vas a tener que aconsejar, porque yo estoy un poquito desentrenado de estas cosas. No, compadre, eso es como aprender a montar bicicleta una vez que lo haces una vez, ya para toda la vida manejas. Ya, ya, ya. Te vas a divertir, compadre. Y mira, por la plata ni te preocupes, porque Kikín, el buen Kikín, invita 10 de la noche. ¿Estás mal? Aguja. ¡No, olvídate, compadre! Cargoso. Ya, ya, ya. ¿Ok? ¿10 de la noche te parece? Ya, de 10 de la noche. Ay, hay varias. Pero yo conozco un par de chiquillas, hay unos pichoncitos. ¿Sabes cómo te... ¿Qué, aminita? ¿Qué tal? ¿Qué ondas? Hola, Janina. ¿No te parece raro encontrarnos dos veces el mismo día? Sí, pues. Escuché que hoy iban a salir, ¿no? Ah, sí, una vueltita, vamos a... Bueno, yo no me quiero meter en sus cosas, pero sí te quiero decir algo. No sé por qué tú, Kike, tienes que venir a tentar al señor... Es decir, a Renato en todas tus cochinadas. No sé en qué andarás tuya, pero Renato es un hombre de su casa. Y no tiene por qué estar escuchando todas tus idioteces. ¿Entendiste? Sí, más o menos, pero yo... Bueno, qué bueno. Eso es todo lo que tenía que decir. Adiós. Compadre, ¿qué ha pasado? Ay, no, no te pongas así. Y tenía que venir a buscarlo a él. Justamente a él. No habían tomates. ¿Tomates? ¿No ibas a comprar papaya? Ay, perdona. Ven, ya no, mira. Tomate. ¿Qué, hermano? Hay una edad en que las mujeres se vuelven locas. Salvo mi cucha. Y mi hermana, y mi viejita, compadre, tampoco fuera. Bueno, bueno, Carmencita está bien, pero tu mamá no sea malo. Ya, campeón, vas a venir acá a visitar a la vieja. No, voy hablando de mi vieja, compadre. Ahora que lee la noticia que el innombrable no va a más. Uy, va a saltar en un pie así por toda la cuadra. Aspa de molino va a dar. No me imagino cómo va a estar conmigo. Bueno, ¿dónde queda el hueco ese que tú me dices? Uy, hermano, el huequín. Ahí le para que el patete... ¿Qué? Eh, chau, vamos, Sánchez. Ahí para de molinar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy yendo por la quinta y escucho el estúpido de Kike tentando a Renato. A mi Renato. ¿Sabes a qué? A una juerga sin límites esta noche. ¡Oh! No puede ser. Sí puede ser. ¿Y sabes qué es lo peor? Que van a haber mujeres. Mujeres dispuestas a todo. Hermana, hay algo que tienes que hacer. ¿Qué? Algo como... ¿Como qué? ¿Qué? Ay, se me fue la idea. ¿No se te ocurre nada? No. Ya sé. Vamos a pedir la ayuda a Lalo. ¿No lo escuchas, vieja? ¿Sí? ¡Es cierto! ¡Te juro que es cierto! ¡Por fin! ¿Es cierto, viejito? ¡Kiki libre! ¿No me estás mintiendo, viejito? ¿De verdad que no me estás mintiendo? Nada. ¿Cómo te alegras? ¿Cómo te alegras? ¿Cómo te alegras? ¡No me estás mintiendo, viejita! ¿Qué alegras? ¡Por fin, viejita! ¡Ay, hijito! Le falta el corazón de alegría, papacito. Yo sé, yo sé que te mortificaba, vieja. Pero así, como lo escuchas y grábatelo bien, la innombrable, la otrona Doris Beltrán salió de la vida de tu hijo para siempre. ¡Qué buena, qué bueno! ¡Ay, qué pena que tu hermana no está acá para hacer otra fiesta! ¿Me querés otra fiesta? ¿Ya no te bastó con la de ayer? ¡Tú, tú, tú, ya! ¡Ay, Piquito! Es el mejor regalo de cumpleaños que me ha hecho, papacito. ¡Lino! Yo sabía, viejita. Oye, oye, oye. ¿Y hablando de cumpleaños? ¿Qué cuernos hago yo aquí trabajando? ¡No va a ser tu problema, pues, también! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Mariana, a ver, oye! Está enterada en su cuarto. Está triste. Está resignada. ¿Por qué, ah? Es que tiene una abuela sobreprotectora. Oye, tú, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ancha? ¡No, hombre! Lo que pasa es que el Memo la invitó a salir. ¿Eh? Y yo ya le he dicho que la única condición que ella pueda salir con él es yendo yo de chaperona. No, y me parece muy bien. El Memo no es un mal chico, pero no anda muy bien de la chimba, de la azotea. ¿Qué pasa? Pues, ¿con qué motivo la invito? Bueno, en fin, déjame estar con nosotros. ¿Qué? ¡Ay, papi! ¡Qué te salgo, mamita! Me voy saliendo, pasando por mí, mendiquito. ¿Qué? ¡Qué te salgo a mi bebé maleta! ¡Cómo me voy a ir! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Ok, ya está. Pero te advierto, te voy a dejar vicio. ¿Qué me vas a dejar vicio? Ahora, apósito, ¿cómo estás de municiones? Porque tú paras aguja, pues. No, 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 no. Comiences a hacerme observaciones al margen. Yo te iba a pedir un préstamo, más bien. O sea que vas a jugar con mi plata. O sea, es una cosa, mejor fuimos con frejolitos, ¿ya? Frejol, otra vez con fre... Claro. Yo te conozco, ¿lo querés me cabeceas? ¿Ha sido un gran cabeceador? No, 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 no. No retrotraigas las cosas. Ya acá está, jovenito. Oye, dime. ¿Para qué te sacó Kiki a la calle? ¿Ah? ¿Para qué te sacó Kiki a la calle? ¿Qué te importa? ¿Cómo que aquí? Que me va. ¿Qué cosas te dijo? Me sacó porque, ¿cómo se llama? Para celebrar una situación que me para invitando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, ya, pero tú no aceptaste. No, sí acepté. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Porque si es mi pata, mi hermano del alma, mi alú. Está bien, es tu pata. Claro, me va invitando, tengo que aceptar algún día una de sus invitaciones. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Pero qué tipo de invitación son esas? ¿No? Claro. Claro, pues tú conoces a Kiki como es de vacilón, le gusta su vacilón, su patanca, ¿no? Sí, sí, sí. Su mujercita. Sí, pero cuando tú empiezas a tomar, se te pica el diente ahí, la sigues nomás, no tiene frontera. Ya, a mí lo que no me gusta de Kiki son sus amiguitas. Ah, bueno, claro. A ti no te gustan definitivamente las amiguitas. Sí. Pero de hecho me voy a divertir. De hecho, por supuesto que te vas a divertir. Sí, sí, sí. Juega. Ya. Juega tú, pues. Juego yo. Ya. Ya sabes. Dí. Ya. Yo no cambio. Oye. Sí. Llévame. ¿Qué? Ya, voy a jugarte. ¿Qué he dicho? Llévame, pues. ¿Qué te voy a...? No. Una. No. ¿Qué? ¿Con quién? No. Y cuando yo digo no, es no. No sé cómo... ¿Cómo le puedes negar unas horas de esparcimiento a tu progenitor? Papá, no te pongas así. ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Cómo quieres que me ponga? Si mi hijo tiene vergüenza de sacar y de lucirse con su padre en la calle, en cualquier otro ambiente. ¿No es cierto? Ya, ya, ya. No me trabajes al sentimiento, papá. Bueno, ya. No voy a decir nada. Pero, yo acá, ¿qué cosa significo para ti? Soy un mueble más de la sala, sí. Inmóvil, mudo, inconstante, de todo. ¿No es cierto, papá? Yo te llevo. Sí. Te estás vacilando con las chicas. Sí. Ahí, un baile, porque a ti te gusta bailar. Te controla, te da un patatuzzi. Ojalá, ojalá. Ojalá que la muerte me llegue con felicidad. Y yo quiero ser feliz, quiero gozar, quiero divertirme. Todos los pocos años que faltan. Pero, claro, mi hijo, me niega la oportunidad de salir y de compartir con él unas horas de alegría. Ya, papá, ya, está bien, te voy a llevar. ¡Ah! ¡Buena! ¡Eso! Ya, 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 pero, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes, pues? Full, full de reyes. Ya. Póquer de once. Te gané. Pasa. ¿Qué cosa voy a pasar? Mi amor, por favor, ayúdanos. ¿Y en qué quieren que las ayude? Bueno, en realidad Yanina necesita tu ayuda. Bueno, este, yo quería... ¿Tú querías? Ahí nomás, Yaninita. Y Pablo. Ahí está tu futuro hijasto. Aprender a quererlo va a ser todo un reto. Oye, Yanin. Habla. Mira. Hoy día voy a seguir con Mariana. ¡Por fin! ¿Por fin qué? Toda la gente está diciendo eso todo el día. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que ya se venía, pues, ya. Ya se estaba cayendo y maduro, pues. Tú todo el día, no todo el día que se miraban, no, ya se veía, pues, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué quieren hacer? ¿Qué se veía qué? ¿Estás loco? Tú, lo único que yo quiero decirte es, pues, para salir en pareja, nada más. ¿Para salir en pareja? Pero claro, pide. ¡Pala! Oye, ayer fue la fiesta de mi abuelita y vino todo el mundo. ¿Y por qué no me invitaste? ¿Por qué no te invité? Es que me olvidé. ¿Y olvidaste de tu novia? Sí. Además, uno no tiene que pensar en su novia todo el tiempo. Iván, ya no eres un bonitaco. Oye, ¿qué pasa? Terminando. Me echó un día. Ay, caray. Rodito. Carola, ¿me ayudó? No. Pero, por favor. Tú sabes que a mí no me gusta que pares tanto tiempo con Memo. Te está contagiando sus idioteces. Ay, Carola, dale gusto. Solo por esta vez. Sí, vamos, chucherita bróster. Para la yendis. Milano, dime. ¿Qué notas para que manden esta relación? ¿Eres tu chucherita? No. Para que nunca pienses que soy un pisado, Memo. No, nunca. Por supuesto. Ya no vemos el link. Ya no vemos. Chao. ¡Memo, memo! ¿Eh? No soy un pisado, ¿verdad? ¡No! Chao. Una cosa impresionante. Memo. Sí, mi amor. ¿Me acompañas a comprar ropa? ¿Ropa? ¿Que yo te acompaño a comprar ropa de mujer? De ninguna manera. Además, tengo cosas que hacer en mi casa. ¿Qué cosa? ¿Me estás levantando la voz? De ninguna manera. ¿Me acompañas o no? Sí, mi amor. Ven acá, cabrón. Ven, 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 ven. Contigo quiero hablar un par de cositas. ¿Conmigo? ¿Qué quieres, Chilin? No, 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 nada. ¿Qué quieres? Ven para acá, cabrón. Oiga, pues. Oiga, yo puedo creer muchas cosas que no se me quita el asuntito ese. La gracia tuya y de tu patita, compadre, con el asunto de... Máxima me lo... Marieta. Marieta, la poderosa. En vista del contacto físico conmigo, compadre. Está bien, Kikín. ¿Qué tal? Mira, compadre, el tema que me trae ahora acá es otro diferente. Es un asunto que quiero conversar contigo de hombre a hombre. Ya. Y yo sé que me vas a entender porque no eres ningún imbécil, ¿no? Por supuesto, Kikín. Yo imbécil. No, sí, se te nota, se te nota. Oye, a ver, ¿por dónde voy? Me enteré que has invitado a salir. A mi sobrinita. A Marianita. ¿Por qué sí? Ita, ita todavía. Claro, Marianita. Marianita, claro. De chiquito la conoces, ¿no? Claro. Uy, ya por Kikín. Es cariño eso. ¿Sí? Mira, compadre. Dime, ¿de qué, qué palacio se dice de todo? Pero jamás. Que sea un tío celoso. ¿Qué voy a ser celoso si conozco la cancha, compadre? Tengo Cayetano. No soy insoportable ni nada de eso. Sobre todo porque Mariana nunca nos ha dado problemas. Mariana. Y en la familia queremos seguir así, sin problemas. Por ese rumbo. Mariana, exacto. Es una chica muy decente. ¿Me entiendes? Sí. ¿No? ¿Entiendes lo que te estoy hablando? Claro. Así que, más ahora, ¿no? Que su mamá está de viaje y yo y mi señora madre nos hemos hecho responsables de Marianita. Qué buen diálogo. Mira, Kikín. Yo sé para dónde quieres ir. ¿Hasé? Yo sé dónde quieres llegar, por supuesto. Cuando tú saliste con mi tía, ¿te acuerdas? ¿Ah? Se le ha pasado. Yo te hice algún problema. Yo te dije, oye, ¿qué tiempo se te vi con ella? ¿Qué esto que el otro? Pero no, yo confiaba en ti. Ahora espero que tú también confíes en mí cuando yo estoy saliendo con tu sobrinita, pues. No le va a pasar nada. Yo sé que soy un poco irresponsable, pero de ahí a que yo le hago... Idiota también hay veces. Yo te lo digo con confianza, compadre. Ya, ya, ya. Bueno, soy su amigo, ¿no? Mariana y yo solamente somos amigos y vamos a salir a vacilarnos un poco. ¿A qué? Vacilarnos. No te vaciles mucho tampoco. A bailar. ¿A qué hora lo vas a traer? Tres de la mañana. Once y media hasta acá. Dos y media. No, dos y media no. Doce y media. Dos de la mañana. Una y cerramos. Trato hecho. Uno de la mañana. Trátala bien, compadre. Por supuesto, sí, no mía. No hay problema. Al menos ella tiene permiso Marianita, ¿no? Olvidé un pequeño detalle. ¿Qué? Te falta el escoyo más difícil. Su vieja está de viaje. Su vieja, pero la mía no. Te falta mi mamá, compadre. Otra noche en blanco del mar. Otra noche en blanco hay en mi vida. ¿Qué será? Ay, tengo. Estoy muy... Me voy a veraniego. ¿Cómo se le ocurre a la abuela ir de chaperón? Es el colmo. Está chocheando ya. Está vieja ya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Yo me escapo. Me escapo. ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué estás? Una lista. Lo que pasa es que mi mamá me invitó a salir. Ah, qué bien. Reventaremos juguetes. No te burles, ¿ah? No te burles. ¿Por qué te molesta? Dios mío. Lo que pasa es que la abuela quiere acompañarme para que no me pase nada. Dice que si voy con ella, no me va a pasar nada. Sí, conmigo no pasa nada. Además, ¿cómo la abuela se va a acompañar? ¿Y yo con quién me voy a quedar, ah? Sí. No, qué bien. Solo me voy a probar un polvo. Sí, mi amor. Lo que pasa es que no tengo mucha plata. Pena que no tengas mucha plata, mi amor. Y yo conmigo no va a pasar nada. Y yo conmigo no me voy a Weekorra. Eh— ¿Qué tipo? ¡Yo no soy ningún pisado! Ya te he dicho, Iván se queda con los reyes. Pero abuela, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a dejar a Iván en otra casa? Ni que fuera un paquete. Mira hijita, no importa con quién lo deje, pero si tú quieres salir con el brutito de... ¡Abuela! No le digas así. Bueno ya, si tú quieres salir con Memo, la única condición es que yo vaya con ustedes. ¿Es que no? No. Oye Mariana, tengo un plan. ¿Qué pasa? ¿Un plan? Dime. Está bien, pero te va a costar. Oye, el sermón del padre ha sido lindísimo. El sermón, mucho, mucho. No cantas el aleluya. Tú con las justas sabes el padre. Papi, yo me voy a costar. Mañana tengo que levantarme muy temprano. Mira hijita, no te preocupes que todo va a salir bien, hija. Yo te espero. Chao, chao. Bueno familia, yo me voy a alistarme para salir hoy en la noche. Permiso. Ya. Aleluya. Yo también. ¡Ey papá, papá! Vení. ¿A dónde vas tú? Que te lo cuente tu hermano. Este, al bingo. Al bingo, vamos a ir. Si tengo unas entraditas ahí. ¿Al bingo? Sí, sí, sí. ¿Aló? ¡Mauricio! Sí. ¿Vas a venir? Ah, no puedes. Sí. No. Sí. Yo me estoy acostumbrando a que no podamos vernos. Oye, ¿por qué te estás riendo? Espérate un ratito, ya que están tocando la puerta. Un cinco. Un cinco. Buenas noches. ¿Hay que pedir un champaña? Sigo siendo el ray. Te recuseo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja. Gracias.